La ciudad de Quimilí Yo tengo nueve años, me llamo Azul Naila ¿Cómo ha surgido esto, Azul, de que has venido con una bandeja? Contanos qué tenía la bandeja y por qué lo has hecho Teníamos como unas tortitas fritas con café Y todo empezó cuando aplaudíamos a las nueve de la noche Porque veíamos en la tele y aplaudíamos Y entonces de ahí ha surgido la idea, le decía a mi mami Que con mis ahoyos puedo, mientras hacía la lista del súper Que compre harina para que hagamos algunas tortitas y café Precisamente a la gente que nos está viendo, escuchando ¿A quién querías entregarles esa parte de tu ahoyos transformados en tortitas y en café? A los agentes de tránsito, policías y así, bomberos o los que estaban aquí ¿Por qué querías entregarle eso a Azul? Contanos Porque, no sé, porque estaban a la noche y hacía un poco de frío Y por eso les traje un poco para que coman y disfruten Bueno, sientes que te están cuidando y tenías ganas de decirle gracias Sí, muchísimas gracias por que nos cuidan y que ellos también se cuiden Pues, trabajar en este tipo de situaciones es duro, ¿no? Pero bueno, cuando llegan estas situaciones como la de una nena de nueve años Por ahí es una caricia, ¿no? Sí, buenas tardes Sí, la verdad que me siento muy contento, emocionado Porque no da para más esto De hecho, de una nena con sinucesis entiende De los peligros que estamos atravesando Y gente que no lo entiende así Y nosotros esto es como, como dices vos, como una caricia al alma La verdad que estamos orgullosos de Azul Y le agradecemos por esa intención tan buena, tan sana, saludable Que nos insta a que... Es como una inyección de energía que nos da mucha más fuerza para seguir adelante Y estar al frente por ella y por tantos chicos, tanta gente Que también se quedan en su casa Que están ahí, trabajando desde ahí Colaborando desde ahí Para que esto... Para que Quimini no tenga ningún contagiado No tengamos que sufrir ninguna muerte Y lo tienen que tomar así la gente Esto... Estamos ahora casi en la etapa de esta pico Como dicen nuestros médicos Y si por ahí molesta, tanto encierro Pero justamente eso es el remedio a esta pandemia, a esta enfermedad Bueno, seguramente esa bandeja de merienda Que la han compartido y la han disfrutado los chicos Pero bueno, es un poquito una muestra del amor O del agradecimiento que tiene la comunidad para con ustedes, ¿no? Sí, la verdad que nos ha llenado mucho la actitud de Azul Y hoy los chicos, la verdad que... Bueno, ayer nos hemos sentido así quebrados Pero de emoción, ¿no? O sea, a la actitud de ella Y el sentimiento de tantos chicos Que ellos, cada uno tiene su sobrino, su nieto Y le hacen sentir ese tipo de sentimiento Que a lo mejor no se animan a decirlo Como ella, que se acercó hasta aquí A compartir la merienda Tratando desde su ahorro Y eso tiene mucho que ver Y eso te llena mucho Y a veces te llega a quitarte una lágrima Y bueno, y esto es muy bueno para los chicos Eso es lo importante con lo que estamos Y le damos tanto policía, bomberos A los agentes de tránsito Que la verdad que ellos están desde el primer día Y bueno, y eso hace que estemos hasta que termine esto Bueno, Azul, queremos felicitarte en primera instancia Y contanos quién te ha ayudado, ¿no? Con esta idea que vos tenías Has puesto tus ahorros, es cierto Pero bueno, había que preparar todo lo que has hecho Sí, había que prepararme Mi mamá me ayudó porque si no me podía quemar Ha visto que la cocina es peligrosa Y entonces mi mamá me ayudó a hacer las tortitas Y el café y esas cosas Sí ¿Qué te han dicho cuando has venido con la merienda? ¿Se han sorprendido? Contanos Sí, se han sorprendido Yo venía y es como que me miraban y me miraban Entonces yo pensaba que me iban a irritar Pero no, nada que ver Después me han dicho que Dios te dé mucho más Y sí, me ha gustado mucho verlos felices